Ayer, en seis horas, logramos que el riesgo país caiga a 150 puntos y que suba 1.4% los bonos del Ecuador. Eso significa que el mundo está empezando a creer en el Ecuador como nosotros creemos en nosotros mismos. Todos los que están aquí sentados, si no creyeran en ustedes mismos, no estarían aquí. Porque con toda la adversidad lograron pasar todos los obstáculos y llegar acá y ser una comunidad de paz, ser una comunidad de trabajo. Eso es algo que yo sí le he dicho al Departamento de Estado, se lo dije ayer al alcalde de Nueva York y se lo he dicho a todas las autoridades. El ecuatoriano es pacífico, el ecuatoriano es trabajador, el ecuatoriano viene a contribuir a una nación que fue formada por migrantes. Porque la fuerza la tenemos, la capacidad la tenemos, el corazón lo tenemos. Son cien días, cien días, cien días duros. Pero ¿cuántos días estuvieron ustedes pasándola también mal hasta llegar a donde están? Así que, pues, cien días es poco. Pero aún así ha sido suficiente para cambiar el rumbo de una nación, suficiente para que el mundo nos vea. Todavía me acuerdo, el primero de enero, 62 muertes violentas. Ayer, seis. Eso, eso es una, esos resultados. Hemos creado 50.000 empleos jóvenes, también, en los últimos 60 días con la nueva ley de empleo juvenil. Ya hemos otorgado más de 5.000 becas. Vamos a entregar 5.000 becas el próximo mes adicional. Y así tenemos que cumplir hasta la meta de 200.000 jóvenes en el cual les daremos una oportunidad de tecnificarse, de capacitarse y de poder estudiar para poder tener un mejor trabajo. La meta es atender y recordarles y mantener en el corazón de cada uno de los ecuatorianos fuera del país que el Ecuador está mejorando, pero también que los que estén ahí logren tener mejores días. El TPS lo hemos pedido, como digo, con orgullo, pero lo hemos solicitado. Nosotros estamos haciendo lo nuestro en el Ecuador peleando la guerra, pero hay mucha gente que está a buen camino o ya llegó y necesita la oportunidad de trabajar. No quieren que le regalen nada, quieren que le den la oportunidad de trabajar. Si es que uno no lo vive, jamás lo va a entender. Si uno no está con la gente, jamás lo va a entender. El nivel de resiliencia de los ecuatorianos aquí. Nunca pierdan eso. Eso es lo que los hace ecuatorianos. Eso es lo que los hace fuertes. Tengan el orgullo de siempre mantener esa ecuatorianidad de alegría, de trabajo, de solidaridad también, porque somos un pueblo solidario, inclusive con los otros migrantes que viven en esta zona. Somos un pueblo de paz. Eso no lo pierdan. No pierdan tampoco el recuerdo del Ecuador. Y no pierdan la esperanza de que el Ecuador puede ser lo que muchos de ustedes vinieron acá a buscar. Hacia eso trabajaremos todos los días. Hacia eso iremos y lo lograremos. De eso estoy completamente seguro. No descansaré un solo día hasta que tengamos esa nación. Hasta que tengamos ese éxito, esa paz que todos ustedes buscaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!